A todos los escaleras del mundo Salud, felicidad, amistad, larga vida, Skol Bueno, esta tarde es especial Porque estamos reunidos de nuevo Hoy estamos aquí en Hacienda Guadalupe Pero no porque Hacienda Guadalupe Es el anfitrión de ustedes Todo esto precioso que ven hoy aquí Adornado en nuestra propiedad Es Lorena y Héctor La verdad, echaron la casa por la ventana Muchas felicidades Muchas gracias Muchísimas gracias de verdad La verdad es un privilegio ahorita Estar con ustedes Estar aquí Después de tanta situación tan adversa Es mucho gusto estar aquí con ustedes Atenderlos, servirles Y espero que esta cena sea una sorpresa Para ustedes Se lleven sabores diferentes De lo que es nuestra cocina Pues muchas gracias amigos A cenar y a tomar Bienvenidos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!